El Ministerio de Economía dice ahora, aumento del impuesto selectivo al consumo. Otra forma de afectar a consumidores. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Ahora te lo voy a contar. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Pasar rápido la página de la vergonzosa recaudación del año 2023. Dina Boluarte y Pedro Castillo, y voy a hacer esa comparación porque sé que no les gusta esa comparación. El desastre de Castillo con el desastre de Dina Boluarte, Dina Boluarte ha cobrado 12 mil millones de soles menos que Castillo. Es decir, para que vean cómo andamos de mal, Castillo terminó siendo más eficiente que Dina Boluarte. Mejor gobierno en economía. Sí, aunque te caiga de espalda, aunque eso me haga castillista, me interesa un pepino partido por la mitad. Resultados, en este caso concreto, en economía, en gestión de cobranza, 12 mil millones de soles menos. Y claro, el gobierno culpa al YACU que terminó en febrero. El gobierno culpa a las protestas sociales que terminó en enero y que tuvo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 16. Diez meses para recuperar la economía. No la recuperaron, la mandaron al tacho, al subsuelo, a menos 2, menos 3, algunos dicen hasta menos 0.5% de decrecimiento de la economía. No es que no crecimos, se redujo el tema de la economía en el país. Para tratar de pasar ese roche y a ver si es que este año no pasan la vergüenza de la ineficiencia en el tema de control de impuestos, el ministro de Economía ha dicho que hoy día, hoy que estamos a martes, hoy que estamos 30 de enero, va a dar una conferencia de prensa sobre los detalles del incremento del impuesto selectivo al consumo durante el año 2024. Es lo que ha señalado. Dijo que el incremento será gradual, no se quiere impactar, quiero ser muy transparente con bodegueros, vamos a tomar una decisión que permita equilibrar las dos posiciones, no afectar los recursos que el Estado desea, pero tampoco afectar la recuperación de la economía. Claro, porque hemos proyectado un presupuesto general de la República sobre casi 250 mil millones de soles y hemos proyectado una recaudación que esta sunata al mando del ministro Contreras y su gente y la señora Presidenta de la República han sido incapaces de cobrar. Vamos a ver si les va bien con este incremento, que vuelvo a insistir, van a pagar los consumidores. La cartera, la caja, el dinero, la billetera de la que van a gastar o de lo que van a gastar este año están sacándolo de los consumidores más porque este impuesto selectivo al consumo se va a incrementar según lo que ha dicho el propio ministro de Economía. Ojalá hubiera incremento, por ejemplo, en pago a fonavistas, pago a fonavistas, en el pago de la deuda social. Ojalá hubiese incremento en la promesa de la señora Boluarte que está quedando, pero tan mal que yo me moriría de vergüenza. No puede cumplir el asunto del incremento de 100 soles para la pensión a los jubilados de la 1990 o de la ONP. No puede cumplir, a pesar de que el anuncio lo hizo en agosto. No puede cumplir, a pesar de que el anuncio lo hizo.